El Temor de Amarte El Temor de Amarte El Temor de Amarte La locura de tu piel es tanta que mi piel se está volviendo loca Y el perfume de tu amor se parece al sabor que me dejó tu boca Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido Y paso a paso y poco a poco me acerco hasta tu cuerpo, te estrecho entre mis brazos, te vuelvo en un te quiero y me convierto en ti Tú, solamente tú En el aire, en el aire, solamente, solamente Tú, en el aire, solamente, 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 solamente Tú, en el aire, solamente, solamente, solamente Tú, en mi cuerpo, tú, solamente En el aire, solamente, 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 sin